Música 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 Pega dentro cabrera, rebote el cruce en el Música 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 Sarmiento Sarmiento A ver que hace Toca atrás para López El rebote ¡Oh! ¡Oh! ¡De Quilmes! López le pegaba Rebotó en un rival Se le metió de moquillada La arqueada Andrada Perota para Sifo Sifo para meterla Mete el centro Sifo Fernández ¡Gol! ¡De Quilmes!